Bueno, ayer nuevo lío producto de la evidente senilidad del presidente americano. En una rueda de prensa le preguntó un periodista si respalda la propuesta de nuevas elecciones, refiriéndose a lo que acababa de proponer Lula da Silva, y va Biden y dice que sí, automáticamente los titulares en todo el mundo, toda la prensa progre, se lanzó. ¡Ja, ja, ja! ¡Biden respalda que se hagan nuevas elecciones en Venezuela! Yo cuando vi ese titular dije, me extraña, me extraña porque Estados Unidos se ha pronunciado muy claramente hace 10 días, casi casi desde después de celebradas las elecciones, diciendo que el ganador de las elecciones es Edmundo González Urrutia y que la única negociación es cómo deja Maduro el poder para restaurar la democracia en Venezuela. El lenguaje es muy importante en diplomacia y cuando un gobierno como el americano te dice hay que restaurar la democracia en Venezuela, quiere decir que es que ahora mismo no hay democracia. Bueno, pues Estados Unidos ha dejado su postura clara hace muchos días, con lo cual eso de que Biden saliera ayer a respaldar la propuesta de Lula, yo lo vi y no quise tuitearlo, no quise hacerme eco de esa información porque dije, me extraña. Y efectivamente, al cabo de poco, salía la Casa Blanca, salía la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, salía el jefe del Comité Nacional de Seguridad de los Estados Unidos a decir que no, 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 que Biden es que había entendido mal la pregunta del periodista y que la postura de Estados Unidos sigue siendo la misma. que el ganador de las elecciones es Edmundo González Urrutia, que la voluntad del pueblo venezolano tiene que respetarse y que hay que restaurar la democracia en Venezuela. Bueno, me alegra que se hiciera tan rápidamente el desmentido porque la propuesta del Lula es infame, lo de que compartan el poder chavistas y no chavistas, o sea, van a estar los torturados junto con los torturadores en un mismo gobierno. ¿Van a celebrar nuevas elecciones porque el tirano no acepta las que se han celebrado? Bueno, ¿por qué no celebra nuevas elecciones Lula en su país y deja de dar la plasta a los demás? Bueno, me alegra que la Casa Blanca desmintiera la nueva metedura de pata de Biden, pero vuelvo a preguntar lo que llevo preguntando mucho tiempo. ¿Quién demonios está dirigiendo en estos momentos Estados Unidos? Porque resulta que el presidente, como vemos por sus continuas meteduras de pata, está en un evidente estado de senilidad. Estado de senilidad que, de hecho, ha sido reconocido por él mismo y por el Partido Demócrata al renunciar a presentarse a las elecciones de noviembre. Pero entonces, si Biden no está rigiendo Estados Unidos porque está senil y Kamala Harris está de campaña permanente, ¿quién demonios está dirigiendo el país? ¿Quién tiene el maletín nuclear? A mí, sinceramente, me preocupa. ¿Qué hay? ¿Una camarilla en la sombra que se encarga, sin control ninguno de... por parte del pueblo y sin ningún tipo de responsabilidad ante el pueblo que se encarga de marcar la política de Estados Unidos? Pues es preocupante, ¿no les parece a ustedes? En fin, mientras tanto, siguen coleando las reacciones a la nueva vergüenza que hemos vivido en España con la segunda fuga de Puigdemont y con la constitución de un gobierno golpista en la Generalidad, liderado por Salvador Illa y pactado con los golpistas, con ARC y con Puigdemont.